MrBeast ha conseguido un cambio físico importante. Resulta que ha subido una publicación a su cuenta de Instagram donde compartió estas dos imágenes y donde se puede observar un cambio físico más que evidente. Según sus propias palabras, un día se levantó y se dio cuenta de que estaba obeso y empezó a entrenar y a hacer 12.500 pasos al día. El caso es que hace unos meses afirmó en un podcast que incluso podría plantearse competir en culturismo. Pero hasta ahora todo lo que se sabe es que publicará un vídeo en su canal oficial con su transformación física y en él dará más detalles sobre lo que pretende hacer respecto al culturismo. ¿Te imaginas a MrBeast compitiendo? ¡Menuda locura! Recuerda seguirme.